La carrera de historia de amor. Viendo como un niño, a ese pedazo de discos, a mi pinta caminos. Se hizo pescador. Querían en caipones. Así a milagros nos enseñó cómo orar. Amén. Amén. Querían ove la venta. Cargando la manera de acabar y poner el puente. Habíamos como una vez y un sorriso. Yo me he tomado. Pero la cosa no termina ahí. ¡Resucitó! ¡Resucitó!